El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es ese día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la nueva creación, final de toda realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestra obra una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar, que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir sólo el beneficio personal. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido, así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús. Ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada y todas las criaturas cantan su belleza. Es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Elevada al cielo, es madre y reina de todo lo creado. En su cuerpo glorificado junto al de Cristo resucitado, parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no solo guarda en su corazón toda la vida de Jesús, que conservaba cuidadosamente, sino que también comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios.